sería un gran escalón para nosotros ya es que la oportunidad que estamos esperando por muchos años, mucho tiempo pues enfrentar los trapazoños y todavía si quedamos y ganar esos campeonatos, imagínate sería una gran satisfacción para nosotros a ambos es importante ya que, como lo decimos después de tantos años y ver que estamos ahí en el gusto de la gente y que se está reflejando en las votaciones y que mejor de anhelar a llegar a esa oportunidad y pues como lo decimos, faltábamos bien y hay que mantenernos así para que por fin podamos llegar a ese encuentro esperado donde la ola negra estaba esperando desde antes de la pandemia esa oportunidad por campeonatos y que mejor ahorita que es con los atrapasueños digamos ya con espíritu negro que es un viejo amigo y conocido yo creo que sería un encuentro formidable para toda la gente esto de la ola negra fue un concepto que se fue dando sin planearlo porque al final de cuentas debutamos en la misma generación pero al mismo tiempo también se encargó de irnos juntando y pues obviamente los mismos que están narrando fueron los que nos dieron ahí ese mote ¿no? de la ola negra y que ya están ahí diciéndonos que quién fue el original que nos dio el mote pero no vamos a dar ahorita derechos ni nada pero sí yo creo que la fuerza de esta de esta pareja como siempre lo hemos dicho es la camaradería y ya todo el tiempo que nos hemos conocido y otra cosa que nos diferencia de los demás del elenco del consejo nuestra presentación y nuestra forma de luchar nuestra forma de desenvolvernos arriba del ring es muy diferente a los demás rudos y creo que ese es el sello que se queda marcado en la gente que digamos que dices tú que son puros rudos yo creo que también la gente si les gusta es porque se identifican con el personaje se identifican porque a lo mejor ellos no pueden este desahogarse de la manera en que nosotros lo hacemos pues que es con golpes y contra golpes entonces siento que eso es lo que le llena el ojo a la gente y yo creo que por eso ahorita los rudos estamos como que pues resaltando un poquito más ¿no? saliendo de lo tradicional y todo eso del rudo contratécnico ya lo habían mencionado ahorita la gente ya no ya no se fija tanto entre si eres rudos técnico sino en la manera de cómo transmites tu trabajo antes de que se saliera de la facción que algún día nos íbamos a topar y ese día ha llegado esperemos llegar vuelvo a repetir llegar a este 88 aniversario y se cumpla y aparte va a ser algo divertido al menos para para nosotros va a ser divertido porque independientemente de esta lucha sabemos pues ahora sí que la amistad que hay con Espíritu Negro y va a ser algo que se va a romper en ese momento porque al final de cuentas vamos a buscar esa oportunidad de quitarles los campeonatos y qué mejor que hacerlo de esta manera en un 88 aniversario pues imagínate muchos años de trabajo y que se presente esta oportunidad en este momento es algo maravilloso como cualquier luchador ¿no? y más en un 88 aniversario sería fantástico pertenecer a ese cartel de ese día y más aparte es una oportunidad que nos la hemos ganado yo creo que a pulso y a base de constancia y disciplina y que además lo hemos demostrado ¿no? en cada encuentro en cada participación de que pues damos el 100% y tal vez un poco más este el participar en estas encuestas nos llena pues ahora sí que de satisfacción porque sabemos que este año puede ser de nosotros y qué mejor que de esta manera ¿no? frente a los atrapasueños que ya les dijiste tu espatazoño yo creo así ya de tiempo de conocernos de vernos en el gimnasio y todo eso y como la forma de llevarnos fuera del ring creo que eso tiene que involucrar mucho la química y ¿qué más podría ser? no, no digas química porque qué van a pensar no, o sea la química adentro hablando profesionalmente de trabajo no, no porque se están agarrando la mano no porque se están agarrando la mano sí más que nada es la amistad ¿no? y en un principio cuando nos preguntaron en una ocasión que si queríamos integrar a alguien más que cuáles eran los requisitos siempre se mantuvo eso de que la camaradería era como que el requisito principal ¿no? porque al final de cuentas si tú te llevas bien con pues ahora sí que con tu facción y con tus digamos en este caso con espanto que es este pues que alternamos la esquina y que somos pareja yo siento que eso es lo que nos ha llegado bastante a sobresalir y que además se nota cuando disfrutamos el accionar en el ring y eso es lo que transmitimos hacia la gente y por eso es de que estamos ahorita pues con esta oportunidad y llamando la atención de la gente la empresa espera esta fecha principalmente el festejo del aniversario y pues todos queremos entrar ¿no? hoy en día se nos presenta esta oportunidad y tenemos que aprovecharla al 100 y pues gracias al público vamos arriba y pues aprovechar todas las oportunidades ahorita que se presente sí y esperar que sigamos haciendo las votaciones porque yo creo que es principalmente formar parte de la historia de un aniversario yo creo que eso se queda grabado y como ahorita con esto del libro y de la historia de la lucha libre participar en un aniversario y qué mejor poder disputar los campeonatos y todavía cerrar con broche de oro si nos llevamos los campeonatos que es el objetivo pero principalmente pues ustedes tienen el mando ustedes tienen que seguir votando y pues son los que nos van a colocar en esa oportunidad el hecho de perder la máscara al principio sí fue algo que me creó un poco de inseguridad no te lo puedo negar porque no sabía qué iba a pasar con el personaje al paso del tiempo igual yo creo que fue una adaptación tanto de espanto como junto con mi hermano porque al final de cuentas la gente no lo sabe pero al principio yo no sabía pues pintarme y tenía que decirle al espanto ¿sabes qué espanto hay? échame la mano píntame entonces eso fue lo que reforzó esta camaradería y esta dupla de la ola negra y creo que hasta el momento ha funcionado y cada vez que nos presentamos pues te mostramos algo diferente sí ha sido un avance muy grato para el personaje a la gente le ha gustado más se ha encajado más en el gusto de la gente pero pues principalmente este concepto de la ola negra ha dado de qué hablar por el estilo que manejamos y por el estilo de las presentaciones que sacamos cada vez que nos toca participar en un cartel pues primeramente pues va a ser satisfactorio porque va a ser el primer aniversario que estaremos presentes y en segunda pues si nos llevamos a los campeonatos imagínate empezar con el pie derecho un aniversario campeonatos y pues es muy grato ¿no? para cualquier luchador este pertenecer a este cartel si llegamos a llegar y ¿qué más? pues yo creo que que la la propuesta está ahí sobre la mesa y el hecho de participar y poder trascender después de este aniversario yo creo que va a ser muy importante en esta pues ahora sí que en esta participación vamos a demostrar por qué estamos ahí por qué queremos seguir en esos lugares y que tenemos las capacidades y cualidades para seguir este avanzando ¿no? en el lugar de la de la cartelera y por qué no enfrentar más adelante no solamente a los atrapasueños por qué no el campeonato de parejas que tienen místico echarístico o por qué no conformar una tercia y buscar esa oportunidad por el campeonato de tercias este entonces es lo que decimos ¿no? tal vez ahorita estamos enfocados en el duelo de parejas pero por qué no más adelante una tercia o hasta una facción ¿no? 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 Gracias.